El próximo martes la Universidad Tecnológica de El Salvador premiará 37 marcas elegidas por los consumidores en los Top Brand Award 2017. Entre las categorías ganadoras destacan cadenas de restaurantes, bebidas y comestibles. Cada fin de año la Universidad Tecnológica reconoce las empresas que destacan por su participación en el mercado, intención de compra y nivel de recordación. Es un reconocimiento que se hace desde la academia al sector productivo. No tenemos ninguna relación nosotros con ninguna de las áreas o los productos que se evalúan y eso nos da una mayor credibilidad. Las empresas reconocen el estímulo que hace la Universidad al entregarles este premio. La premiación se hará con base a las más de 1.200 entrevistas hechas por el Centro de Opinión Pública de la Universidad en los departamentos de Santa Ana, Sonzonate, San Salvador y San Miguel. Para nosotros es satisfactorio, sobre todo porque la universidad maneja una cantidad de información que pone a disposición de las empresas que así lo requieran el grado de evolución que ha tenido su marca durante nueve años. Entre las categorías destacan bebidas, comestibles, centros comerciales y cadenas de restaurantes. Hay una categoría que pertenece al área de banca y finanzas. Hay tres categorías que están en el área de bebidas. Hay dos categorías que están en la cadena de restaurantes. También se reconocerá empresas de telefonía, banca y finanzas, así como medios de transporte. Y ellos realmente esperan que nosotros entreguemos este premio porque muchas veces hay toda una estrategia de las empresas para poder posicionarse, sobre todo los que están en tercero, segundo lugar, que quieren llegar a ser el primer lugar de marca. Explicaron que la mayoría de las empresas ganadoras tienen años de venir trabajando en su marca. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.